Se acerca en todo el país la época de las vacaciones. Estamos lindas. Uno tiene ganas de empezar a descansar. ¿Quién mejor que él para hablar de todo esto? Estamos hablando de Ricardo Ceronero, que estuvo en este Congreso Internacional de Responsabilidad Social Empresarial. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Hola, Laura. Mariano, muy buenos días. Realmente, sí, un gusto poder estar con ustedes y decirles que estuvimos presentes, un orgullo realmente, estar presentes en este primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social que se realizó en el Hotel Holiday Inn en Ciudad Evita, donde tuvo la presencia nada más ni nada menos que el expresidente del Brasil, Lula da Silva, también está Felipe González, quien cierra hoy este Congreso a partir de las 17.30 y el premio Nobel Amante Asim. Ahí hay distintos componentes también, porque aparte de las conferencias magistrales que se están realizando, hubo varias carpas. Una de ellas estuvo la gente del gobierno de la provincia de Misiones, mostrarnos todos los productos turísticos que tiene la provincia. Podemos hablar con Horacio Blodek, que es el ministro, y esto nos decía. ¡Aca no más el cielo es rojo! ¡Aca no más todo es más verde! ¡Aca no más tantos de agua! ¡Aca no más cielo más celeste! ¡Aca no más está la historia! ¡Aca no más la tierra canta! ¡Aca no más hay alegría! ¡Aca no más todo tiene vida! Todo en Misiones crece Todo en Misiones crece Todo en Misiones crece Muy bien, yo creo que, bueno, este es el primer congreso internacional que se desarrolla y, bueno, por eso Misiones ha estado presente, con un espacio propio, porque desde un tiempo nosotros venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con lo que es la capacitación, mejorar la calidad y todo lo que es la responsabilidad social. Este congreso, obviamente, abarca distintos aspectos y distintas actividades, o sea, es un congreso en general de responsabilidad social y que con el turismo tiene una relación muy, muy, muy directa. Usted imagínense vender servicio, atender al turista que elige venir a la provincia, obviamente tiene una cuota muy, muy, muy grande de lo que es y un compromiso que es con relación a lo que es la responsabilidad social. De manera que la provincia de Misiones ha venido a participar con un espacio propio, acompañado por el sector privado que ha venido a traer, obviamente, sus distintos productos. Y la verdad que muy bien, como resultado sabemos de que este es, con las personalidades que fueron convocadas para disertar, el expresidente de España, Felipe González, el expresidente Lula, que dio una clase realmente magistral, no solamente para la responsabilidad social, sino para la política del mundo. Y yo creo que esto sirve, ayuda muchísimo. Como hablábamos con otros colegas, que realmente esto te abre la cabeza en el buen sentido porque uno tiene una visión distinta. Estas personalidades tienen una visión muy clara de lo que es el desarrollo, de lo que es el mundo, lo que es el pueblo. Que todas las acciones de gobierno que se desarrollan, obviamente, con un fuerte arraigo de responsabilidad social, apuntando a resolver los problemas de la gente, tiene vigencia a través del tiempo. Y esto está probado. Gran parte de la exposición del expresidente Lula, fundamentalmente, hacía mención a estos aspectos. Y que uno, desde el área que lo toca, donde le toca estar, tantas cosas importantes ha manifestado que clarifican el trabajo que venimos haciendo. Y la verdad que esto está muy bueno. Yo creo que es una experiencia muy buena, en un momento que a nosotros también nos venimos transitando en plena expansión. La provincia de Misiones, como ustedes saben, es una provincia que está en pleno crecimiento del desarrollo del turismo. Y creo que toda esta cuestión que tiene que ver con mejorar la calidad, de la atención, de garantizar que los servicios sean los adecuados, y que realmente, no solamente el que vende el servicio, sino que el que compra el servicio también salga conforme, porque hay un acuerdo, y esto forma parte también de todo ese gran desafío que uno enfrenta. Yo creo que este congreso es un congreso muy importante, y a Misiones le sirve muchísimo. Bien, esta era la palabra de Horacio Oblode, que es el ministro de Turismo de la provincia de Misiones, que estuvo presente en este primer congreso internacional de responsabilidad civil. Y quiero hacer una charla, un capítulo aparte, sobre lo que dijo Lula, el expresidente de Brasil, realmente dio una conferencia magistral. Habló a los jóvenes argentinos que hay que involucrarse más en la política, pidió por la salud de Cristina, dijo que dentro de la política todo fuera de la política nada, y que a veces la prensa, a veces la prensa forma parte de los partidos políticos, o es, operan como un partido político. Realmente fue magistral la charla que dio Lula da Silva. Increíble la presencia del expresidente brasileño, marca todo un hito en cada lugar donde se presenta, ¿no?, con sus alocuciones y sus participaciones. Y qué importante que esté justamente en este primer congreso y que se empiece a hablar en nuestro país también de responsabilidad social empresaria y relacionada con el turismo, ¿no?, tan importante. Exactamente. También habló de presupuesto y dijo algo sumamente interesante. Si pensamos que la semana pasada se sancionó el presupuesto 2014 y que Estados Unidos tiene un problema grave con su presupuesto. Lula dijo que cuando se hablan de inversiones y tiene que ver con empresarios o dinero del Estado, para las empresas se habla de inversión. Ahora, cuando se habla de inversiones hacia los sectores menos beneficiados de la sociedad, se habla de gasto. Si lo podemos cerrar de esta manera, cuando estuvo en el Senado de la Nación recibiendo el premio Honoris Causas de 8 universidades nacionales, dijo que la educación no es gasto. Ricardo, ¿qué pasó el fin de semana en Argentina con este feriado puente? Bueno, realmente hubo una muy buena ocupación, especialmente en la provincia de Buenos Aires, un 90% de ocupación en algunos sectores. En el caso de Villa Gese, donde se llevó a cabo la semana de la diversidad cultural, un encuentro de cultura, donde estuvo Luciano Pereira presente, también Patricia Sosa hizo una paella gigante, una paellera que tiene 8 metros de diámetro, hubo 20.000 personas en todo el recorrido de esta fiesta de la diversidad cultural. También en Córdoba, muchos agasajos, en el caso de Mina Clavero, donde se inició la temporada. Y en Misiones, al Parque Nacional Iguazú, donde se encuentran las cataratas del Iguazú, entraron 20.000 personas. Bueno, ¿y por dónde sigue el recorrido ahora? Y vamos a estar por distintos puntos de la República Argentina. Argentina, este fin de semana largo, fue como el comienzo, como la etapa inicial de la temporada estival que se aproxima. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos vemos la semana que viene y seguimos esperando tu programa de una hora en Senado. Vamos a estar, vamos a estar, en noviembre, a partir de noviembre, creo que los martes o los miércoles vamos a estar presentes. Ah, perfecto. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Muchas gracias, Ricardo. Recordando a Cátulo Castillo, con música, este poético compositor argentino que moría el 19 de octubre de 1975, aquí en la ciudad de Buenos Aires. A los 8 años ya sabía teoría, solfeo, y después completó sus estudios musicales aprendiendo piano. Lo vamos a recordar, como decíamos, con música, con esta interpretación.